Perfume de Gardenias Tiene tu voz Bellicinos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cuando andas en el amor Tu cuerpo es una copia De menos De citeres que vivían las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Al abrir final por esa Por eso es tu belleza De un místico calor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De menos De citeres que vivían las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Al abrir final por esa Por eso es tu belleza De un místico calor Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor